En medio de la carrera por la vacuna contra el COVID-19, nueve de cada diez personas en los países más pobres del mundo podrían quedarse sin esta inmunización en el año 2021. Así lo advierte la Alianza de Vacunas para el Pueblo, una organización que reúne entidades como Amnistía Internacional, OFTAN y Médicos Sin Frontera, que advierten, entre otras cosas, que los países ricos del mundo ya han absorbido la mayor parte de los suministros de vacunas que están en proceso de fabricación a nivel global. Según la Alianza, en al menos 67 países pobres solo se podrá vacunar a una de cada diez personas. En este sentido, el pedido es que los gobiernos y la industria farmacéutica hagan todo lo posible por garantizar el suministro de vacunas en estas regiones vulnerables. Al respecto, Steve Corbin, jefe de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, el acaparamiento de vacunas socava activamente los esfuerzos mundiales para garantizar que todos y en todas partes puedan estar protegidos contra el COVID-19. En este sentido, se apunta que los países ricos tienen obligaciones claras de mantener los derechos humanos, no solo de abstenerse de acciones que puedan dañar el acceso a las vacunas en otros lugares, sino también a cooperar y brindar la asistencia a los países que así lo necesiten. Según reportes que mantiene Oxfam, por ejemplo, Canadá ya ha comprado suficientes dosis de vacunas para cinco veces su propia población. Cifras similares se han visto en las órdenes de compras de países europeos. Los datos actualizados que tiene la Alianza muestran que los países ricos, que apenas representan un 14% de la población mundial, ya han comprado el 53% de todas las vacunas más prometedoras hasta ahora. De ejemplo, está el Reino Unido, que ya ha comprado al menos 40 millones de dosis de vacunas a las farmacéuticas Pfizer-Biotech y también a las otras que están en proceso de ser aprobadas. En el caso de la Unión Europea, se ha prometido que se harán las compras necesarias para garantizar las vacunas en sus 27 países miembros para el primer trimestre del 2021. Por ejemplo, en Corea del Sur, otra economía mundial líder ha comprado suficientes vacunas para el 88% de su población, de más de 50 millones de personas. Mientras tanto, países como Filipinas, considerado un país en desarrollo, apenas se ha asegurado 2.6 millones de dosis para entregar el próximo año. Esto solo cubre 1.3 millones de personas de esta población de más de 100 millones de habitantes. A estas alturas, pues, la preocupación es que no solamente los países ricos tengan acceso a la vacuna contra COVID-19, sino que la misma llegue a los países más vulnerables, incluyendo muchos de América Latina. Gracias. 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 Gracias.